El libro Reflexiones de la Filosofía es cuando la verdad es incómoda. Es un libro que es un asinte, es un resumen de un sinnúmero de artículos que he publicado, que he elaborado durante muchos años dedicados a la investigación en la filosofía. Básicamente yo he investido en algunos campos, como es Filosofía de la Educación, Filosofía para Niños, Ética y Axiología, son los temas que más me llaman la atención y los cuales generalmente me he dedicado dentro del ámbito de la filosofía. El objetivo de este libro básicamente es buscar que la gente entienda que hay cosas que tenemos que discutir y lo principal que quiero es que se entienda que necesitamos dar una mirada a nuestra realidad, a nuestros problemas y plantear alternativas para salir de la situación en la que estamos. La filosofía tiene como responsabilidad eso, el filósofo tiene como responsabilidad vivir su mundo, vivir el contexto en el que está y plantear alternativas. Recordemos lo que decía Sócrates, el filósofo es hijo de su época. Yo creo que todos los capítulos tienen algo importante, pero el tercer capítulo que contiene lo que es el problema de la crítica al posmodernismo, el problema de la religión y el tema de la verdad, creo que es el que más polvareda va a levantar. El objetivo del libro es tratar de despertar inquietudes, de despertar interrogantes y si es posible crear malestares, esa es la idea, cuando la gente se molesta piensa. Creo que el libro va a suceder lo que pasa con la mayoría de libros de filosofía, muchos pasan desapercibidos, esa es la realidad en nuestro país. Sé que los que me conocen al enterarse del material van a querer adquirirlo, porque los que me conocen saben que soy crítico, cuestionador, saben que soy muy polémico y seguramente por ello lo van a adquirir para ver qué cosas nuevas estoy planteando. Pero no tengo muchas expectativas en relación a la venta de libros, no, lo que yo necesito, lo que yo quiero es que simplemente se vengan a conocer mis materiales, que la gente los tenga en la mano y que quiero utilizarlos, que los utilice y los divulgue, y que sean punto de partida de ciertas polémicas que es necesario hacer en el país. Bueno, la filosofía desde hace regular tiempo en el Perú está venida menos. En el Perú la filosofía de la época del fujimorismo, se eliminó filosofía de los colegios, se eliminó filosofía de los pedagógicos, se les puso más cursos de religión, luego se ha tratado de revertir un poco, pero un poco que se enseña filosofía y la naturaleza en los colegios, pero realmente no se enseña filosofía, más se enseña lógica. En las universidades hay un cursito de filosofía por ahí, excepto filosofía obviamente, además un cursito que está de relleno, pero que en esencia no se le da la importancia del caso. La filosofía está en inguñada, la filosofía está en el sótano del conocimiento, y no porque debe estar ahí, sino porque se le tiene miedo a la filosofía, se le tiene miedo a la filosofía y se le tiene miedo a los filósofos comprometidos, aquellos que hacen una filosofía vinculada al hombre, al mundo y a sus necesidades, y a partir de eso plantean alternativas para enfrentar esos problemas. Y es lo que nos está faltando ahora, nuestros filósofos un poco que se han puesto a la moda, nuestros filósofos un poco que se han puesto a repetir y a hacer historia de la filosofía, y necesitamos, al estilo canteano, que hagan filosofía. Necesitamos filósofos que hagan filosofía, no que hagan historia de la filosofía. Primero, necesitamos que la gente piense, y la filosofía es el campo del conocimiento que justamente está dirigiendo a ello. Si miramos Europa, en Europa se enseña filosofía desde el nivel inicial. En la mayoría de países de Europa hay filosofía desde el nivel inicial, filosofía en primaria, lo que es la filosofía para niños, filosofía en secundaria. En Argentina, en Brasil hay filosofía para niños. Pero en el Perú no, en el Perú estamos en la edad de pie y seguimos retrocediendo, y la filosofía se ha dejado de lado, la filosofía se ha ninguneado, y la filosofía es importantísima. Si nosotros nos preocupamos por tratar de incluir la filosofía dentro de los planes curriculares en todos los niveles de educación, vamos a formar hombres diferentes, hombres pensantes, reflexivos, críticos, y ese tipo de individuos son los que van a poder plantear alternativas para salir de la atolladera en que nos encontramos como país. Me causaba mucha alegría saber que el libro iba a salir publicado, y obviamente cuando salió publicado, con mayor razón, una alegría enorme, tener un libro en la mano, con artículos que obviamente a mí me interesa que la gente lo lea, que aquellos que les interese puedan leerlos, y que tengan otra mirada, una mirada diferente a la común y la tradicional, y que sobre ello quiero escuchar críticas, quiero escuchar opiniones, porque eso me va a motivar a seguir escribiendo. La idea es que esto lo critiquen, lo cuestionen, si alguien lo quiere hacer pedazos, que lo haga pedazos, eso me motivará a seguir escribiendo. Yo agradezco muchísimo a la universidad por el apoyo que me brinda, no solo a mí, a muchos académicos intelectuales, que los ha apoyado para hacer sus publicaciones, al Fondo Editorial, al Maestro Valmelo Sano, que siempre está ahí apoyando, un buen amigo, y un excelente académico también. Y agradecer, y que siga el apoyo a los académicos, a los intelectuales, y a aquellos que deseen divulgar sus ideas, sus obras, que son necesarias para, uno, enriquecer el baje cultural de nuestro país, para pensar y repensar más cosas de nuestra realidad, y encontrar salidas en este túnel oscuro llamado Perú.